Amigos, buenas noches. Arrancamos con la información deportiva. Este fin de semana, el Estadio Hidalgo fue testigo de la invasión Tigre. Decenas de camiones procedentes de nuestra ciudad viajaron con rumbo de la capital hidalguense para apoyar al equipo de Tigres en el partido de día de los cuartos de final de la apertura 2011. Y en uno de esos camiones viajó nuestra compañera Alejandra Bejarano. Aquí los detalles de su viaje. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Qué vas a hacer en estas 10 horas de camino con este muchacho? No, lo voy a ignorar. ¿Todo bien? Sí, sí, todo, todo. ¡Sigue tribuna a la misma bomba! ¡Sigue tribuna a la misma bomba! ¡A la misma bomba! ¡A la misma bomba! ¡Lucerito! ¡Lucerito! ¡Ran, ran, ran! ¿Cuándo es tu próxima pelea, Canelo? Próximamente un round contigo también. ¡Venga, Canelo de Noviembre! ¡A la misma bomba! ¡Carנelo a la misma bomba! ¡Lusing Michael! ¡Ran. Ran. Ran. ¡Ran. para que lleguen con ganas, muchachos. No, ganas ya traen, señora. ¿Qué hace un rayado entre tanto, tigre? Oiga, ¿cómo nos aguanta? Esa es parte del trabajo y el que no aguante esto, pues mejor no es digno de trabajar en esto. A veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das. Yo te sigo con una parte, a veces yo no puedo. El Chofi los dejó, oh, oh, el Chofi los dejó, oh, oh. Llegaron los dosis, oh, oh, llegaron los dosis, oh, oh. Los que se quedaron en la tienda. Cuando ella se vaya, voy a mandar besos al viento con la esperanza de que alguno roce sus labios. No, esto no lo están leyendo. Y por favor, Alejandra, no caigas en tentación. Mejor caiga en mis brazos. Aaaaah. Ajá. ¡Qué pasa! ¡Sí, Liva! ¡Sí, Liva! Y sigo toda parte. A veces yo no puedo, pero quiero agradezco. Que sea uno cero, pero vamos a ganar. Vamos a ganar. Quieren llenar su estadio, juegan contra Tigres, lo vamos a llenar. Tanta alegría que nos dio Tigres el día de hoy. Hubo un juego. Alguien que le traduce. Mole es un título. Hubo un juego. Unas palabras de despedida. Mole. No te enojes, Mole. Mole, te queremos. Porque es la novia de América. Un campeonato lo tiene cualquiera. El amor de todo un pueblo, solamente Tigres. Alejandra Bejarano, Las Noticias, Televisa Monterrey. Ambientazo en el camión. Bien, vamos ahora. Hombre.